Con unas tristes palmas Con unas tristes palmas nos despedimos Con lágrimas en los ojos me dijo adiós Sentía que me arrancava parte del alma Que se llevaba con ella mi corazón No pude mirar sus ojos, volteé mi cara Sentía un nudo en la garganta, quería llorar Sabía que la perdía para siempre Que no volvería conmigo nunca jamás Y la dejé para vivir Porque la quiero, porque la adoro Toda mi alma Es lo mejor así Sería egoísta Si suplicara que no se vaya Y la dejé para vivir A Dios te pido Que la proteja y pronto me olvide Que no llore por vivir 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 Porque la quiero, porque la adoro Porque la adoro con toda mi alma Que no llore por vivir Que no llore por vivir Que no llore por vivir Que nunca sufrán Que no me extrañe Y pronto me olvide Que no llore por vivir